Todos estamos cansados de la corrupción, ¿verdad? Bueno, pues empecemos por estas tres acciones. La primera es, opta por hacer las cosas bien todos los días. Somos 120 millones de mexicanos y si cada quien hace las cosas bien a lo largo del día, posiblemente tendremos un México menos corrupto al terminar ese día. En segundo lugar, el arrojo civil nos hace muchísima falta. Si tú ves a alguien cometiendo un acto de corrupción, dando mordidas, pidiendo favores, di algo, no te calles, no basta con voltear a otro lado y tú hacer las cosas bien. La tercera es, usando las reglas del juego. Verás, año con año la Auditoría Superior de la Federación detecta miles y miles y miles de millones de pesos en desvíos de recursos públicos. Muchas veces ese dinero simplemente no está bien registrado en donde quedó, pero otras no, otras veces se pierde. Entonces la Auditoría va con la Procuraduría General de la República, interpone una denuncia y espera que la Auditoría haga su chamba. Bueno, pues ¿qué pasa? Que muchas veces la PGR no nos informa sobre el estatus que guardan esas investigaciones sobre hechos de corrupción. Nosotros asumimos que la PGR está haciendo su trabajo y nosotros mientras esperamos. Pues no, tenemos que empezar a pedir que esa información, el estatus de esas investigaciones, sean públicos. ¿Cómo? Bueno, pues muy fácil. Te metes a el portal de transparencia que es www.plataformadetransparencia.org.mx, registras tu usuario y tu contraseña y en cinco minutos tienes chance de preguntarle a quien tú quieras lo que tú quieras. Empecemos a hacer una solicitud a la PGR. En la plataforma de transparencia tú tienes que preguntarle a la PGR el estatus que guardan las investigaciones sobre corrupción de tu gobernador favorito. En muchos casos no habrá información, en otros casos te van a decir no te la puedo dar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no quites el dedo del renglón, vuelves a preguntar y reculas sobre la decisión que te den. ¿Qué pasa al momento en el que otra vez 120 millones de mexicanos preguntamos a la PGR dónde están las averiguaciones sobre corrupción de todos los que se han robado el dinero? Bueno, pues entonces abrimos el debate. Todos estamos cansados de la corrupción y es momento de hacer algo.